Educación ha firmado un convenio para mejorar la integración del alumnado ucraniano en los centros educativos de la región. Entre las medidas recogidas en este acuerdo se incluye el refuerzo del aprendizaje del idioma castellano, la acción tutorial y la asistencia a las aulas en horario lectivo de mediadores de habla ucraniana para asistir a los alumnos objeto de la intervención. Estos mediadores realizan su función de una manera totalmente voluntaria y altruista. El acuerdo entre la Asociación de Ucranianos de la Región de Murcia, Direkmur, y la Consejería de Educación tiene como objetivo facilitar la adaptación de los refugiados en los colegios. Una de las principales medidas es que voluntarios de habla ucraniana harán de mediadores de los niños ucranianos que han huido de la guerra en su país. Imaginaos que viene algún niño que tiene problemas y no puede comunicarse con el maestro o la familia y no sabemos cuál es la problemática que tiene ese alumnado. Entonces, dentro del horario lectivo podría venir un voluntario, porque es muy importante recalcar que son voluntarios, vendrían a ver qué pasa, a ver cómo podemos actuar, a ver cómo se puede incidir de forma que atenúe la problemática que tenga ese alumnado. En la región hay ya escolarizados un total de 660 alumnos y esa intervención educativa se pondrá en marcha en centros donde se imparta educación infantil, educación primaria y secundaria.